Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess, yo soy Cristina y aquí vengo con las prendas necesarias del libro Corona entre luces. Este libro tiene un total de dos capítulos y 31 fases y a lo largo de estas fases os va a pedir nueve prendas obligatorias, que en realidad podríamos decir que son el doble, 18, porque es que para cada prenda obligatoria tienes que confeccionar otra prenda totalmente diferente en cada vez, así que, bueno, 18 prendas en total. Necesitáis a los personajes solamente a nivel 5, oye, se agradece. Y tengo que decir que aunque aparentemente puede parecer un libro más barato a la hora de confeccionar que los últimos que hemos tenido, realmente si te paras a pensar que son solo dos capítulos, el libro de hecho solo tiene tres conjuntos de confección, tienes que confeccionar prácticamente todas las prendas de esos conjuntos, pues a mí no se me hace tan barato, o sea, creo que está carito, la verdad. Claro, comparado con los últimos libros no lo está tanto, pero es que pensad que los últimos libros eran más largos, con más conjuntos, más prendas, etc. Así que yo creo que a este le llega. Os aconsejo como siempre que lo hagáis un sábado si queréis ahorrar esta mina. Bueno, y dicho esto, tenéis la guía ya disponible y vamos a ver cuáles son estas prendas. Y empezamos con estos guantes que se llaman Mística Brumosa y que la plantilla la tenemos en la fase 1-1 y son obligatorios en la fase 1-9. Para confeccionarlos necesitamos los 37 calcetines de a través de la bruma, una corona de estrellas del amanecer, 90 de seda y 83 plumas. La corona, la plantilla la tenemos en la tienda de Parven, por cierto, solo hay tres plantillas en Parven, como habéis visto, necesitáis comprar las tres. Y para confeccionarla necesitamos 23 vestidos de encuentros de rugidos de las rosas, 14 zapatos de banquete de medianoche, 46 perlas y 43 de lana. La siguiente prenda obligatoria es este vestido que se llama Hipopeya Real. La plantilla está en la fase 1-3 y es obligatorio en la fase 1-11. Para confeccionarla necesitamos 47 anillos de bajo la guía de las estrellas, unos pendientes de sombra del pasado, 158 de algodón y 147 de cuero. Como podéis ver, siguen siendo prendas caras de confeccionar. En cuanto a los pendientes, la plantilla está en la fase 1-6 y para confeccionarlos necesitamos 23 vestidos de rugidos de las rosas, 14 zapatos de banquete de medianoche, 40 de seda y 38 de cuero. La siguiente prenda es esta peluca que se llama Anhelo del Arroyo. La plantilla se encuentra en la fase 1-5 y es obligatorio en la fase 2-2. Para confeccionarlo necesitaremos 39 anillos de bajo la guía de las estrellas, unos zapatos de encuentro primaveral, 106 de lana y 98 plumas. Los zapatos, la plantilla se encuentra en la tienda de Parven y para confeccionarlos necesitamos 24 vestidos de rugidos de las rosas, 15 zapatos de banquete de medianoche, 53 plumas y 48 perlas. La siguiente prenda obligatoria es este collar que se llama fragancia persistente. La plantilla se encuentra en la fase 1-9 y es obligatorio en la fase 2-6. Para confeccionarlo necesitaremos 36 vestidos de rugidos de las rosas, unos pendientes de contemplación del rocío matutino, 77 de seda y 70 de cuero. En cuanto a los pendientes, la plantilla la obtenemos en la fase 1-2 y para confeccionarlos necesitaremos 22 anillos de bajo la guía de las estrellas, 14 calcetines de a través de la bruma, 40 de seda y 37 de lana. Vamos con la siguiente prenda obligatoria que sería este collar que se llama el reino secreto de las tarzas. La plantilla está en la fase 1-11 y es obligatorio en la fase 2-8. Para confeccionarlo necesitaremos 36 vestidos de rugidos de las rosas, unos pendientes de vacío dulce de los dioses de las flores, un nombre muy largo, no me cabía, 78 de seda y 72 de cuero. En cuanto a los pendientes, la plantilla está en la fase 1-4 y para confeccionarlos necesitamos 22 anillos de bajo la guía de las estrellas, 14 calcetines de a través de la bruma, 40 de seda y 37 de lana. Vamos con la siguiente prenda obligatoria que es esta pulsera que se llama sueños ardientes. La plantilla la obtenemos en la fase 2-3 y es obligatoria en la fase 2-11. Para confeccionarla necesitamos 40 anillos de bajo la guía de las estrellas, una peluca de brasas atenuantes, 101 plumas y 94 de algodón. En cuanto a la peluca, la plantilla se encuentra en la tienda de Parven. Y para confeccionarla necesitamos 26 vestidos de rugidos de las rosas, 16 zapatos de banquete de medianoche, 62 de lana y 58 perlas. Vamos con la siguiente prenda obligatoria que serían estos zapatos de cielo de estrellas caídas. La plantilla la obtenemos en la fase 2-7 y son obligatorios en la fase 2-13. Para confeccionarlos necesitaremos 41 vestidos de rugido de las rosas, un collar de esplendor brillante, 110 plumas y 102 perlas. En cuanto va el collar, la plantilla la obtenemos en la fase 2-1 y para confeccionarlo necesitamos 24 anillos de bajo la guía de las estrellas, 15 calcetines de a través de la bruma, 43 de seda y 40 de cuero. Vamos con la penúltima prenda obligatoria que son estos guantes que se llaman revelación sagrada. La plantilla la obtenemos en la fase 2-8 y son obligatorios en la fase 2-17. Para confeccionarlos necesitaremos 41 vestidos de rugidos de las rosas, una corona de coronación de la reina, 107 de seda y 99 plumas. En cuanto a la corona, la plantilla la obtenemos en la fase 2-9 y para confeccionarla necesitamos 26 anillos de bajo la guía de las estrellas, 16 calcetines de a través de la bruma, 56 de cuero y 53 plumas. Y ya la última prenda obligatoria es el vestido lirio de la mañana. La plantilla la obtenemos en la fase 2-11, es obligatorio en la fase 2-20, que es la última. Y para confeccionarlo necesitamos 52 vestidos de rugidos de las rosas, una, iba a decir corona, pero bueno, un adorno de cabello de en el jardín secreto, 190 de algodón y 176 de cuero. En cuanto a la plantilla del adorno, está en la fase 1-10. Y para confeccionarlo necesitamos 24 anillos de bajo la guía de las estrellas, 15 calcetines de a través de la bruma, 51 perlas y 46 de lana. Y hasta aquí todas las prendas necesarias de este libro. Os voy a dejar como siempre las imágenes en enlaces de juego abajo, donde podéis encontrar diferentes recursos del juego. Y por mi parte nada más, suscribiros al canal si no queréis perderos próximos vídeos y yo me despido. Hasta la próxima.